Álvaro del Barco, asesor legal del jury de enjuiciamiento contra el juez Francisco Pisa, comentó cuáles son los pasos que deben seguir en el proceso después de que el juez presentara su descargo. El primer paso siguiente sería, dentro de las 48 horas, fijar una fecha de audiencia, donde se debe llevar a cabo de nuevo la lectura de la acusación, más la lectura ahora de, por supuesto, la defensa que opuso el doctor Pisa. Producida esa audiencia, se procede, los miembros jurados, a determinar, primero, el plazo probatorio, de acuerdo a las pruebas ofrecidas, se debe admitir las pruebas y además determinar qué prueba es pertinente y cuál no. Eso es lo que va a determinar el plazo probatorio, que no puede ser mayor a 30 días corridos. Después de llevar a cabo esa audiencia, seguramente se va a producir un cuarto intermedio para que el jurado defina y, mediante una resolución, determine qué prueba es pertinente y, sobre todo, qué plazo va a haber para llevarse a cabo y producirse esa prueba. Ya quedarían solamente las instancias de, dentro de los cinco días, de fijar una nueva fecha de audiencia pública para que se produzcan los alegatos, donde las partes alegan sobre las pruebas producidas. Concluido eso, se pasa a una reunión que está prevista en la ley, que es una reunión secreta, que se dice entre los miembros, que sería no secreta, sino privada, donde debaten sobre las pruebas ofrecidas, sobre qué se ha producido, sobre qué no, y una vez que toman esa decisión, se fija una fecha de audiencia donde se procede a la votación de los cargos que son imputados. Solamente en esa audiencia se vota por si es culpable o no es culpable, quedando a los siete días posteriores de esa audiencia los fundamentos de la sentencia o de la decisión a la que arriba el jurado. Que puede ser la destitución o no, por supuesto. Si reúne los números y los porcentajes previstos en la ley, son los dos tercios de los votos de los miembros del tribunal, si sería destituido o, si no los reúne, no los sería.